Lamento haber tardado tanto, pero es que la salida de la 65 no estaba bien señalada, lo lamento. Detente, detente, es aquí. ¿Aquí? Sí. Gracias, Sherm, qué amable. Soy Stan, Mike. Lo siento. Pero descuida, dime, Sherm, si quieres, porque he seguido toda tu carrera y opino que eres el mejor atleta sobre el planeta. Quiero salir. La puerta azul no funciona. Es que... Es un clásico, es un clásico, pero tiene un par de pecadillos. Solo un par. Echa humo. Deberías revisarlo. Gracias por traerme. Oh. Oh, esto es lindo. Qué casa tan linda. Es una belleza, ¿qué es? ¿Tipo colonial o...? Es solo una casa. Gracias. Si necesitas algo en la casa que pueda ser bien, es evitarse, resaltarse, lavarse, lo que sea, lo que necesites. Me trajiste y con eso basta. Gracias. Claro, seguro. Mañana llevaré mi auto, así que no te necesitaré. ¿Qué? Pero gracias. ¿Es por el auto? Sí. Sí, entiendo, es un clásico. Pero gracias. Por nada. Hasta mañana. Hasta mañana. Quítate de encima. Tu hocico huele mal. Señor Jordan, ¿se encuentra bien? Quítate de encima, Charles. Ven aquí. Por favor, Charles, quítate de encima. Bájate. Ya déjalo, cachorro, si no quieres que te cocine. Ven aquí. Ven aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Bien, niños, salgan del auto. Derecho a casa. Vamos. Sí, vamos. Hola, muchachos. ¿Está bien? Hola, Jeff. ¿Qué tienes? ¿Qué tal el partido? No quiero ni acordarme. Hola, papá. Hey, hey. ¡Mario! ¡Papi, papi! ¡Oh, mi amor! ¡Ay, babeando otra vez, amor! Es de Charles. ¿Qué tiene Jeff? Pues dio dos de cinco y bajó su porcentaje. Treinta puntos. Sí, eso lo deja con un seiscientos ochenta y cinco. ¿Está batiendo cuánto? ¡Qué apetitoso huele! ¿Qué cocinas? Pollo. ¿Con qué? Con coles de Bruselas. Vaya, por fin algo sabroso. ¿Algo mal, cielo? Abarrote el parque. Espero que el béisbol sea una buena idea. Un nuevo día en la carrera de Michael en el parque de béisbol esta mañana. Pero... Hay que aceptarlo, su ex. ¿Qué están viendo? Con el béisbol no está saliendo bien. Hoy tuvo de cuatro nada... Es lo único en la tele. A ver qué dicen. Eso pone su porcentaje en un anémico doscientos catorce. Se pone muy pesado al bat. ¿Un bat de béisbol? Mejor consíganle una raqueta de tenis. ¿Alguien se molestó contigo? No. Peor. Todos fueron tan amables. Michael, sé que el golf te apasiona, pero aquí no se usa ese swing. Solo tienes que abrir el compás, es todo, para que seas más agresivo sobre el plato. ¿Tú crees, hijo? Voy a hacer la prueba. Pero esto me duele más a mí de lo que pueda doler a mí. ¿Qué hacen viendo este programa? Es malo para la salud. Esto está mejor. Él corre caminos. Tenga la caricatura. Tenemos una emergencia. Una junta extraordinaria del sindicato de dibujos animados. Oye. Espera. Para tu carro. Rayos, ¿dónde están? Rayos, ¿dónde están?